Yo soy Ruben2CNT y este es el episodio 35 de la guía de Pokémon Diamante en el cual vamos a intentar explorar la ruta 218 y Ciudad-Canal. Lo primero que hacemos es ir a la ruta 218 y vamos a combatir contra los entrenadores que hay y a recoger los objetos. En su momento ya recogimos un caramelo raro cuando veníamos de camino a Ciudad-Canal y estará bien, no es la mejor opción para luchar contra el Luxio, así que vamos con Gastrodome. Que es tipo agua, tipo tierra y no le afectan los ataques eléctricos. Ahí está, la chispa. Y una evidente que iba a hacer un ataque eléctrico frente a un Pokémon volador. Bofetón Lodo. Le quita bastante más vida de la que pensaba. Rugido. Y sale Lurray a luchar contra Luxio. Yo creo que con fuerza será suficiente para debilitarlo. Ahí está. Y derrotamos a Luxio rival. Lo único es que la experiencia se parte entre tres Pokémon. Debido al rugido. Y el guitarrista Tricio que solo tenía a Luxio como Pokémon. Tenemos aquí las vallas. Y ahí está el otro objeto entre los pescadores. La Pokéball. Recogemos la valla Kakit. La Igoth. Y creo que... Sompinia. Esta. Que en este caso hay dos. Y la otra no sé qué vaya es. Ahora lo veremos. Vaya Saffrey. Como esta ruta parece demasiado corta creo que me va a dar tiempo a explorar también Ciudad Canal. Porque quedan dos pescadores. Un Fluxel a nivel 28. Es más rápido que esta Arabia. Al final debilitará a esta Arabia y no me dejará huir. Como la ruta es corta voy a restaurar la salud de esta Arabia para ver si puede luchar contra los pescadores. Y después exploramos esta ciudad que está dividida en dos por el puente. Se restaura la salud del equipo. Y... Continuamos de nuevo a la ruta 218. Vamos a utilizar un repelente y al marinero ya le vencimos. En el episodio anterior cuando intentaba llegar a Ciudad Canal. Tengo que comprar más repelente. Tengo que comprar más repel que solo quedan 11. Aún así creo que para explorar esta parte me da de sobra con los más repel que hay. Aquí es donde se encontraba el caramelo raro que recogimos en el episodio anterior. Y... Tenemos que... Volver al principio de la ruta para recoger el objeto y derrotar a los pescadores. Miel. Y ya es el último objeto que hay en la ruta. Y vamos a derrotar a estos pescadores. Para ver si... Esta rabia sube de nivel aunque... Frente a Guiarados no... Es que vaya... A subir mucho de nivel. Ambos además... Intimidados. Vamos con Luz Rey. Y devolvemos a esta rabia la Pokeball. Para... Que... Restaure... Sus características. Cuidadito a la Furia Dragón. Por suerte... Luz Rey es más rápido y debilita al Guiarados. Debilidad por 4. Nada, ataques de tipo eléctrico. Y otro Guiarados. Si van a tener todos Guiarados... En este caso como el pescador Miguel... No sé si me... Compensa sacar más a Luz Rey o a... Esta rabia. Porque... Si tienen Furia Dragón... Bueno, aguanta otro golpe Luz Rey... Y de momento... Está siendo más rápido que los Guiarados. Nivel 35... Triturar... Voy a quitarle Mordisco. Voy a quitarle Mordisco. Es más dañino triturar. Triturar Fuerza Chispa... De momento. Y... Carga para potenciar... La Chispa por si acaso fuera necesario. Ya le voy a quitar... Bueno... Dar no. En este caso... So... Es quitar, no dar. Las gafas de sol porque... De momento no voy a utilizar el Triturar... Por el tipo de entrenadores que hay, que son pescadores. Si uso algo es la Chispa. Vamos a ver si al menos algún pescador no tiene a Guiarados. No, hombre. Una cosa es que no tenga Guiarados... Y otra que sea un pescador con 5 Magikar. Casi prefería que tuviera Guiarados. Y no 5 Magikar. Porque dan una experiencia ínfima... Y para matarlos vamos a tardar... Unos 5 minutos. De momento ya no son... Los... 5 Magikar por suerte. Ciclón, perfecto. Mejor que Furia Dragón para... El daño que le hace a Lurrey. Que se lo carga de una Chispa. Es lo bueno de tener a un Pokémon de tipo eléctrico... Con ataques de tipo eléctrico. Nivel 31 para... Esta Arabia. Y espérate que... No eran 5, pero a lo mejor si son 4 Magikar. Más el Guiarados y el Magikar que hemos debilitado antes. Intimidamos... A ese Magikar. Vamos a ver si un golpe aéreo lo debilita. No me lo creo. Ni ataque rápido... Ni golpe aéreo son suficientes... Para debilitar al Magikar. Otro. A ver si... ¿Un ataque rápido ahora? No. Pues nada, habrá que darles... Dos golpes a cada Magikar. Porque ni ataque rápido... Ni golpe aéreo parecen suficientes para debilitarlos. Y efectivamente eran 4 Magikar y un Guiarados. Ahora toca... Explorar... Ciudad-Canal. Y... Ver si da tiempo a ir al gimnasio. Podría haber probado... A ver si el golpe aéreo... Era suficiente... Pero... No es el caso. Se debilita ese Magikar. Experiencia para Staravia. Y vencemos al pescador Lucas. Puntos suspensivos. Y... Vamos a volar a Ciudad-Canal. Utilizamos... El vuelo para llegar... Más rápido a Ciudad-Canal. Curar el equipo y explorar... Este lugar. Vamos al centro Pokémon. Y como he dicho, curamos al equipo. Hablamos con la gente. Y aprovechamos... Para ver si podemos... Conseguir algún que otro objeto... En este lugar. Una vez que consigamos esta medalla... Ya podemos utilizar... Fuerza... Fuera de... Los combates. Para usar el movimiento fuerza... Tengo que derrotar... A Cerón. El líder. Yo ya conseguí la M o fuerza... En la torre perdida de la ruta 209. Lo que estaba diciéndonos... Lo confirma... Esa chica. Algunas veces... Los mismos tipos de Pokémon... Tienen habilidades diferentes. Quizá... Debe tener... O deba tener dos iguales... Con diferentes naturalezas. ¿Por qué me hablas de habilidades... Y luego de naturalezas... Y son cosas... Distintas? Te doy la bienvenida a Ciudad-Canal. La ciudad del canal. En los viejos tiempos... Este puente se utilizaba... Como centro de transporte. Este puente, ¿no? El que... Divide la ciudad... En dos. Taberna Bahía. El texto es ilegible. Y la puerta está cerrada... Y parece que no se puede abrir. Mi Psyduck... Está muy apegado a mí. Puede usar... El movimiento retroceso. Muchos de los Pokémon... Pueden utilizarlo. De hecho es una MT. Que a partir de... Sexta generación... Pasó a llamarse retribución. Pero... No... No... Tiene más. ¿Quién has dicho que soy? Puntos suspensivos... Puntos suspensivos... ¡Ah sí! Ya lo recuerdo. Soy el quitamovimientos. ¿Quieres que haga que alguno de tus Pokémon olvide algún movimiento? No por el momento, pero... Ya volveremos... Antes de la liga para... Seguramente quitar... Alguna que otra... Máquina oculta. Justo... Se acaba el repelente. Que es lo que vengo a... Comprar. ¿35? Sí, yo creo... Que con 35... Sobran. Voy a comprar... Alguna Ultra Ball. Por... Si las necesito... Vamos... A comprar también... Alguna que otra... Veloz Ball y... Turno Ball. Por si... Hay... Que... Utilizarlas. Que seguramente las utilice. Lo que no sé sé en qué momento. Una... Poké Ball con... La... Que es más fácil atrapar Pokémon... Bueno, sí. Que ya tienes es la Copioball. Pero no voy a atrapar... Pokémon que ya tengo. ¿Qué debería comprar para ir a la Isla Hierro? ¿Repelentes? Si no quieres encontrarte... Con Pokémon salvajes. Ciudad Canal. Puerto de transporte. ¿Qué pasa? ¿Tienes la ropa mojada? ¿Has estado nadando en la playa de Pueblo Arena? No, pero ya iré. Ahora que puedo utilizar Surf. Pero todo tiene... Surf porque de no he ido por el momento. Hola. He encontrado algo. Estaba mezclando... O estaba mezclado con mercancía procedente de otro país. A mí no me sirve para nada. Así que puedes quedártelo. Intercambio. Sí, sirve para cambiar la habilidad. En algún lugar, más allá del mar, hay otras tierras habitadas por Pokémon y entrenadores. Y vamos a la otra parte de... Ciudad... Canal. Vamos en bici. No, porque no podemos pasar por esto que parece hierro. Y me aparece el rival. Que parece que ha conseguido la... Medalla... De este gimnasio. Y por eso he puesto a Luz Rey como primer Pokémon del equipo. Porque había combate. Lo que no sé si era... En el puente o en la puerta del gimnasio. Pero como... Íbamos a intentar... Explorar toda la ciudad. Que no sé si me va a dar tiempo. Todo depende de lo que dure el combate. Luz Rey y... Ahora Gastrodon. Luz Rey para Staravia. Gastrodon para ese Ponita. Y Surf. Esquiva el derribo. En este caso lo falla. Bonita. Más que esquivarlo. Gastrodon. Surf. Se debilita ese Pokémon. Pokémon. Roselia. De momento ninguno tenemos... A Roselite. Ya que... De momento tenemos... Dos Pokémon iguales. Staravia y Roselia. Golpe aéreo. Ahí está el golpe aéreo. Se debilita. Ese es Roselia. Primplur. No recuerdo si es acero. Aún así sí que es agua. Giga drenado. Como no recuerdo si es acero. No me voy a arriesgar a golpearlo con Bola Sombra. Recuperamos... Prácticamente toda la salud. Con Roselia. Y... Para acabar... Haircross. Ahí está el Haircross. Nivel 30. Nivel 30. La duda es que Staravia sea más rápido. Que en este caso lo es. Ahí está. Encima crítico. Por si acaso no fuera suficiente. Nivel 32. Para Staravia. Tiene más ataque que ataque especial. Si has perdido. Bueno. Si es algo más fuerte que yo. Como de costumbre. Pero escucha. Voy a decidir... Voy a decidir... Quien va a enfrentarse a la liga Pokémon. Y convertirse en el campeón. Exacto. Voy a ser yo. Bueno. Deberías enfrentarte al líder de este gimnasio. Date prisa. Y desafíale. Aquí vendremos en su momento. Porque creo que... Es necesario... Venir a la biblioteca... Para avanzar en la historia. Por lo tanto, la biblioteca... La voy a dejar. Y ya vendremos en su momento. Voy a la biblioteca a estudiar. Me encanta leer. Los libros me llevan a lugares lejanos... En el tiempo y el espacio. Gimnasio Pokémon de Ciudad Canal. Líder Acerón. El hombre del cuerpo de acero. El líder y los entrenadores de este gimnasio... Suelen ir... A la Isla Hierro. No solo entrenan a sus Pokémon. Sino que también hacen ejercicio. Se puede entrar al gimnasio. Porque como están hablando de la Isla Hierro... Sí, se puede entrar. En el próximo episodio voy a ir a la Isla Hierro a fortalecer al equipo. Porque hasta el nivel 39 tengo todavía margen. Que es el Pokémon con mayor nivel de Acerón. Vamos a la casa del marinero Ruperto. Nuestro chico tiene muchas energías. Ojalá fuera un poco más tranquilo. Voy a ser un marinero. Como mi papá. Él es un hombre de verdad. No le asusta ni el mar. Bueno... Ser un líder de gimnasio tampoco estaría mal. Acerón mola. Bueno, aquí tenemos los sueños de este chico. Y nos queda esta casa. Hola, soy de Jubileo TV. Vamos a ver qué quieres preguntar. Nos pregunta el tipo de Pokémon favorito y si lo vemos en televisión. ¿Aquí puedo utilizar Surf? Sí. Y como no... Pokémon salvaje que curiosamente no es... Tentacool, sino Pelipper. Está bien saber... Que aquí se puede hacer... Surf para... Algún... Loque. Es un sitio donde... Se pueden capturar Pokémon. No se puede ir... Más allá del puente. Y tampoco... Se puede... Atravesar... El... Barco. Recogemos... Ida y vuelta. Mi trabajo. ¡Vamos! Qu opposite. Puedo caminar". Apareced que no se pierdan. por aquí hay algún objeto porque creo que me falta uno no pues parece que no se agota el referente cosa que ahora mismo no me preocupa creo que es aquí por aquí sí la pregunta es ¿dónde exactamente? una perla era el objeto que faltaba lo que vamos a hacer es curar al equipo Pokémon y en el próximo episodio iremos a entrenar a la Isla Hierro pero eso será en el próximo episodio aparte de entrenar también buscaremos los objetos que haya en ese lugar yo dejo este vídeo por aquí gracias por verlo podéis estar ahí si os ha gustado favoritos es encantado también podéis suscribiros al canal dejarme preguntar dudas opinión y sugerencias en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo episodio adiós